El Vaticano esconde muchos misterios, tanto las zonas restringidas como en las públicas. En esta fotografía tomada adentro del Vaticano hay una cara de demonio oculta en el centro, en la parte superior. A simple vista no se observa. De nuevo ahora con zoom y marcado con un círculo rojo podemos apreciar la cara de un macho cabrío, el cual para muchos representaría a el diablo. Ponen las luces entre apagadas en el Vaticano para que la gente no pueda darse cuenta de esto. En la siguiente foto podemos apreciar otra cara demoníaca de alabanza a los ángeles caídos. En la siguiente toma podemos apreciar una estatua extraña de un ser con orejas alargadas y características faciales de Chivo. Sin duda alguna se trata de una estatua de Baphomet, aquí la imagen en mejor definición. Estas esculturas nos confirman el vínculo que hay entre el demonio y sus ángeles caídos. Hay muchas cosas ocultas que a simple vista con el ojo humano no podríamos captar en el Vaticano. Recuerda que ahora en Paralogía 2 estaré haciendo críticas de películas y series, análisis también, decodificando extraños mensajes y más. Ahora ya esto puedes ver en el nuevo canal para Albujía 2. Suscríbete a este canal y a ese para que puedas recibir todas nuestras actualizaciones. Gracias y nos vemos.